Pedro Bogarín Vargas, gobernador regional de San Martín, señaló que recurrirá a todas las instancias correspondientes para conseguir asignación presupuestal para la construcción del puente sobre el río Bayaga, que une a la carretera a la turística localidad de Sauce. Cambios, opiniones, lo hace el distrito, lo hace la provincia, lo hace el gobierno regional y nosotros encontramos en este proyecto la buena voluntad de la mancomunidad, la buena voluntad de la municipalidad provincial que decidieron trasladar la unidad ejecutora al gobierno regional. Sin eso no hacemos nada. Así que los logros es una conjunción, es una cadena de cosas que terminan de alguna manera exitosamente. Y nosotros firmamos inmediatamente un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que hagan acompañamiento en todo el proceso que se tenía que hacer del perfil del expediente técnico. Por lo tanto el Ministerio no puede reclamar mucho porque te acompañó en el proceso. Una vez terminado el expediente viene lo más difícil, lo que dice José, puede extender usted cantidad de proyectos viables para ejecutarlos y si no hay el financiamiento se quedan como proyecto y luego se desactualizan y te dicen esto ya no sirve, tienes que hacer otro de nuevo. Y así van pasando décadas a veces, han sido cinco presidentes de la república, no sé cuántos ministros de transportes, no sé cuántos directores de provías, funcionarios de todos los niveles y he dejado de contar la cantidad de veces que hemos tratado el puente incluyendo traer presidentes y traer ministros a SAUSA para que vean y para que se motiven y se convenzan de qué sobres necesitan. La construcción del puente SAUSA y el asfaltado de la carretera se beneficiará de modo directo a más de 119 mil habitantes y San Martín competirá seriamente como potencia turística nacional frente a Cusco y Lima. Pero estábamos en pandemia y en pandemia los dineros van dirigidos a controlar pandemia y la obra no encajaba para invertir ahí. Pero hay una ventanita normativa que decía que las obras que tienen que ver con desarrollo también pueden ser de alguna forma incluidas, de ahí nos colgamos y de nuevo al ataque, dale, 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 dale. Hasta que finalmente, por orden presidencial, porque el presidente logramos llevarlo a SAUSA y luego hicimos que en Nauta, allá en El Dorado, y luego hicimos que allá en Naranjos, repita que su voluntad es que se haga ese puente y esa carretera y luego saltar a los ministros y decir que el presidente lo ha dicho y tienes que obedecer al presidente. Pero finalmente, la obra tiene su presupuesto, está en licitación, habrá inconveniente probablemente, pero eso ya no tiene vuelta atrás. Ese puente y esa carretera se hará y será esa locomotora de desarrollo para San Martín que tanto necesitamos en temas turísticos. La obra tiene su presupuesto, está en licitación, habrá inconveniente probablemente,